Salmas al Señor, hemos venido a adorar y alabar a Cristo Salmas al Señor, hemos venido a adorar y alabar a Cristo Nada me faltará, en lugares delicados Él me pastoreará Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya ¡Cantamos todos! Cuba es mi paz ¡Alábale a Cristo! Nada me faltará El lugar delicado Él me pasó a la área Cuba es mi pastor Nada me faltará El lugar delicado Él me pastoreará ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.